Así reaccionó Ángel Aguilar a la noticia de que Cristian Nodal va a ser papá. Pepe fue el primero en reaccionar al respecto diciendo que Dios lo bendiga, aunque eso sí aprovechó la oportunidad para hacerle una advertencia diciéndole Por último aprovechó la oportunidad para mandarle un consejo en donde dijo que sean muy felices, que se quieran mucho con su pareja y que Dios los bendiga mucho, me encantó su nueva rola. Por su parte su hija Ángel Aguilar que como todos ustedes recordarán se hizo mega popular gracias precisamente a una colaboración que realizara con el señor Cristian Nodal a través de sus redes sociales dijo que padre ya le escribí, bueno a Cristian no a Kazú, le escribí en un comentario y le dije que bonita se veía. Ángela también reveló cómo fue que se enteró de la noticia al respecto, dijo que estaba viendo videos en TikTok y que de repente de la nada vio uno donde Kazú se ponía de lado mostrando en todo su esplendor su pancita. Y se ve la panza y yo voy a ser tía. A lo que ella tan solo pensó, ay Dios mío voy a ser tía. Al igual que su padre Ángela les desea lo mejor a la pareja y está completamente segura de que serán muy buenos padres. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo Jr. Hasta la próxima.